Padre mío Porque lejos de ti solo he vivido Dejándote solito y sumido en el dolor Dejándote solito y sumido en el dolor Tú que fuiste fiel, noble compañero De mi madre que tanto yo adoré Padre mío, tu amor es verdadero Y yo nunca en la vida lo supe comprender Aunque tanto por mí solo has sufrido Tu vida estaba sumida en el dolor Y pensando en tu hijo que se ha ido Y se encontraba herido tu corazón Padre mío, te respeto y te veneno Y yo en la vida nunca más te haré sufrir Te pido perdón, padre querido Y yo a tu lado así quiero morir Padre mío, te respeto y te veneno Y yo en la vida nunca más te haré sufrir Le pido perdón, padre querido Y yo a tu lado así quiero vivir Gratul, amor es verdadero Hay gente que se encuentra la parada de Porque nudo, madre se puede entenderme Y yo a tu lado así quiero